Un poquito tus incertidumbres mentales, siguiente, escorpión, por ejemplo, este signo es al revés, yo, violencia, fuerza, misterio, acabo, terco, obtuso, cabezadura, determinado, intransigente, pero va a llegar el momento que como está en nuestro signo en Capri, los escorpiones y capricornios van a necesitar sacar esa fuente interior, es decir, escorpión es escatológico por naturaleza, es la muerte y el más allá, ¿por qué no trabajas en vez de la eutanasia, la eugenesia, el buen hacer, programate algo, buen hacer en proyectos, buen hacer en ideas, no criticar, no ser alburero como conozco a algunos, entonces si es tiempo de exaltar los derechos y virtudes de los demás, y digas, hombre, lo hice y me gané más amigos, y no atacar porque escorpión, en un momento dado vas a centrar tu círculo de aislamiento, de derrota y de decadencia, por lo que tú te has sembrado en aislamiento total, tienes una época dura con un Aries y entonces puede haber algo difícil que tendrás que ventilar, bye.